Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Margarita Ortega revela las razones por las que terminó con Ramiro Meneses. Después de siete años de haber terminado se habría dado la razón de la separación. Margarita Ortega compartió 15 años de su vida con el que fue su pareja hasta el 2015, Ramiro Meneses, en una relación que siempre estuvo llena de altibajos, y que por más intentos de recuperar el amor, ya no hubo salvación. A pesar de que se intentó trabajar en una relación deteriorada y desgastada, entre Ortega y Meneses, parece que hubo un detonante que hizo que la pareja decidiera separarse de manera definitiva, y después de tantos años, Margarita habría mencionado cuál fue el motivo para que después de más de diez años llegara la separación. Todo parece indicar que fue el mal carácter que tenía el actor y productor, lo que habría hecho que Margarita llegara a su límite, y terminara la relación de Tajo, la misma presentadora aceptó que no soportaba la presencia y compañía de Meneses, la cual habría quebrantado el amor que ella sentía, por el más reciente ganador de Masters Chef Celebrity. Ramiro y Margarita tuvieron una hija durante su tiempo juntos, a la cual pudimos conocer cuando se hizo presente en dicho reality show, para apoyar a su papá. Ahí pudimos ver a Melivea Meneses Ortega por primera vez, desde que era una niña, dejando a los presentes y a los televidentes sorprendidos, por el parecido con su madre. El actor ha sido una figura paternal muy presente en la vida de Melivea, pues en palabras de ella, que mantiene una conexión muy especial con su padre, a la que, tanto él como Margarita, han mantenido alejada de los focos y las cámaras. En cuanto a Margarita Ortega se trata, la actriz tuvo varios papeles importantes en diversas telenovelas nacionales, así como en Noticias RCN, cuando estuvo al frente de uno de los noticieros más importantes del país. Después de terminar su contrato con RCN, Margarita decidió tomarse un descanso de las cámaras, para poder pasar un rato en familia y disfrutar de sus hijos Emiliano y Melivea, de quienes estuvo un tanto distanciada, al tenerlos alejados del mundo de la farándula, una idea que como ya se mencionó, se tuvo por parte de ambos padres. Hablando de hijos, mientras Margarita y Ramiro se encontraban juntos, la pareja habría tenido una pérdida que caló mucho en la relación, y de la que nunca se habrían podido levantar de manera sentimental en su totalidad. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video. Gracias.